Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Lucía Lallana, alumna avanzada de la Tecnicatura Universitaria de Gestión de Riesgo, Higiene y Seguridad en el Trabajo. Soy becaria de investigación de la facultad y por este motivo me encuentro participando de las séptimas jornadas estudiantiles de investigación e innovación tecnológica. La siguiente beca se desprende del proyecto de investigación, de gestión y administración de TIC en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Al mismo tiempo, forma parte del grupo de investigación de aprendizaje mediados por TIC, GAMET. En este segundo año, nuestro proyecto de beca Herramientas de la Web para el Relevamiento y Sistematización de Datos en la Evaluación por Proyecto indagó entre las herramientas que ofrece Internet para un impacto significativo en la formación de los estudiantes. La misma está compuesta por su directora, Gómez Sofía Gabriela, y becaria expositora, Lallana Lucía. Este año se enfatizó en la evaluación por proyecto en los talleres de inglés 2, teniendo en cuenta que la educación a distancia requiere del apoyo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para lograr incorporar esas tecnologías en el proceso de aprendizaje y así despertar el interés y la curiosidad de los alumnos. En el dictado de los talleres, nos planteamos revisar la evaluación de este espacio, entendiendo que no es un examen que les pedimos a los alumnos al finalizar cada unidad, sino un proceso mucho más complejo en el cual se orientan los alumnos en su aprendizaje, mientras que ellos realizan sus tareas y a través de ellas revisan sus logros y errores. Se tuvo en cuenta lo expresado por Anihovich y Graciela Capitelli, que afirman que la evaluación formativa se aplica con la intención de obtener evidencia sobre la situación de cada estudiante con respecto a la meta perseguida, desde el comienzo del proceso y no al final, para que los profesores puedan ir reorientando su proceso de enseñanza. A los fines de poder elaborar una propuesta superadora de evaluación, nos planteamos responder a algunos interrogantes que solemos hacernos en la cátedra al revisar nuestras metodologías, como por ejemplo, ¿qué vamos a evaluar?, ¿cómo vamos a evaluar?, ¿y por qué o para qué vamos a evaluar?, para responder a la pregunta, ¿qué vamos a evaluar?, podemos decir que aspiramos a que los alumnos adquieran las competencias necesarias para leer comprensivamente textos académicos y científicos, escritos en idioma inglés, propios de su campo disciplinar de complejidad intermedia a avanzada. De ahí pasamos al ¿cómo vamos a evaluar?, proponemos lectura de papers sobre la relevancia del idioma para el desarrollo profesional, en donde ellos hacen una elección de texto de su especialidad, con lo que trabajan a lo largo de todo el curso, la construcción de glosarios específicos que resultaron de gran utilidad al tener alumnos de distintas disciplinas. A base a lo expresado anteriormente, se debe tener en cuenta que debe estar relacionado al texto elegido, a través de las herramientas que ofrece Moodle y la resolución de actividades con ciertas dificultades gramaticales que nos plantea el inglés, a lo cual los estudiantes debieron hacerle frente. Ante el ¿por qué y para qué evaluamos?, en la mayoría de las veces es una experiencia gratificante ver los avances y loros de los alumnos y el esfuerzo puesto en las tareas, y se destaca eso. Existen otras oportunidades donde se percibe que los estudiantes solo apuntan a acreditar el espacio, pero eso ya depende de cada alumno. Una vez que los alumnos tuvieron el texto elegido, se plantearon tres instancias de trabajo. En la primera se debía realizar una aproximación global del texto, describiendo su organización, consignando fuentes, autor y todos los datos bibliográficos que puedan considerar relevantes. A partir de esto, los estudiantes debían realizar las siguientes actividades. Análisis de elementos lingüísticos y no lingüísticos, identificación de palabras por sus afijos, prefijos y sufijos, reconocimiento de conectores lógicos y la función retórica de los mismos en el texto. Una instancia se focalizó en las dificultades gramaticales que presentaban los textos seleccionados. Así, confeccionaron un cuadro, incluyendo todos los tiempos y formas verbales que aparecían en el texto, e identificaron pronombres o frases pronominales que puedan constituirse como referentes, es decir, que estén reemplazando a otras palabras. La tercera instancia se solicitó que interpreten el texto de forma detallada, y que realicen un comentario sobre lo leído y sobre la metodología de evaluación empleada. En esta cualidad de reflexión constante sobre el propio aprendizaje, convierta a este instrumento de evaluación en un sistema coherente en el marco de evaluación continua y formativa. Por último, se realizó una breve exposición y puesta en común de las actividades realizadas, en la que los estudiantes pudieron expresar su opinión acerca de su propio proceso de aprendizaje y compartieron las experiencias de sus pares. Destacaron haber puesto en práctica formas de aprendizaje autónomos que configuran un nuevo escenario educativo. Asimismo, destacaron el uso de Google Drive y otras herramientas de la web 2.0, tanto para organizar su trabajo como para coordinar tareas de trabajo grupales y compartir documento entre los alumnos. Estos cambios representan migraciones en la forma de organización académica. Es muy importante dar a conocer que las tareas planteadas en este año han tenido un gran logro con una gran participación y muy buena aceptación por parte de todos los alumnos, considerando así que la evaluación por proyecto fue un total éxito. Las herramientas tecnológicas han ayudado a sobrellevar el contexto actual y a seguir proporcionando educación a los estudiantes. Por este motivo, se planteó hacer énfasis en la educación a distancia, ya que con la importancia inisultada que llevó en este último tiempo, se la debe tener en consideración para seguir brindando una enseñanza de calidad a nuestros alumnos. Teniendo en cuenta todo lo expresado anteriormente, cabe recordar que las tecnologías no son objetivos que debemos alcanzar, sino más bien son herramientas para poder llegar a alcanzar esos objetivos. Agradecemos su atención. Agradecemos.